Música No, 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 no Oye, en el fútbol, ¿qué le dicen a las niñas que juegan algo? Bueno, es que no sabía que se dice la otra. ¿Ara y macho? ¿Ara y macho? Machorra. Era una machorra. A las muñecas que bailan. Bueno, yo bailo. Por ejemplo, Álvaro me dice a mí un insulto y yo me siento mal. Claro, yo te siento mal. Pero yo me refiero. Se suele insultar a los niños que vemos cuando a las muñecas, ¿verdad? Y a lo que nos dice que eres una niña, que... Pero tenéis que defender, aunque no os toque a vosotros, tenéis que defender de ese tipo de situaciones. Claro. Aunque no sea que me lo digan a mí, si serán... Porque muchas veces, ¿qué hacemos nosotros cuando van los insultos a ir bien? Algunas veces nos reímos porque nos da gracias. Nos callamos, ¿no? Especialmente gracias a los niños. Las niñas no. ¿Y no dicen nada? Yo siempre la defendía ahí. Se están celebrando en el Colegio de Educación Infantil y Primaria, en este día, en el Colegio Doñana, unos talleres de coeducación, de educación en igualdad, precisamente se llaman Creciendo en Igualdad. Se están impartiendo por parte del personal del Centro de Información a la Mujer, en colegios, centros educativos, tales como el que estamos hoy, el Colegio del Rocío, también en Matalascañas y el Colegio La Huerta. Vamos a conocer algo más de este tipo de actividades encuadradas en la programación por el Día de la Mujer. ¿Vale? 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 ¿Se ve la miel? ¿Es que es el teatro? No, justo. No, es que es una mujer en la teatro. Mira, ¿en qué va a consistir? Yo tengo aquí unas cartas, ¿vale? Este es el agua y se va. Los demás, los demás, ¿tenés que tenés que terminar? Vale. ¿Vale? No se puede hablar. pero para que todo el mundo lo empiece o voluntarias venga con una cartita ¿sabes lo que es? sí vale eh Nasija va a hacer ahora mismo la escena que ha visto la carta los demás en silencio vais a pensar en un beso y levanta la mano ¿vale? adelante Nasija ¿sabes yo lo que voy a hacer? venga a ver ¿ya? vale a ver venga la de Rosa María la mamá o papá mamá o papá cuidando el niño a ver ¿es esa la silla? sí tiene un aplauso aplausos a éste mamá o papá aplausos A ver, Samuel hace lo que ha salido en la carta, a ver si sabe lo que es. ¿Te ha oído el movimiento un poco? A ver, a ver. La muñeca que buscamos que tú abres con la lira. ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué hace esa muñeca? Baila. ¿Qué es el tipo de baile? ¿Qué es el tipo de baile? ¿Baila? ¿Yo, yo, yo? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¿Un aplauso para él? ¡Muñoría! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ay, yo, yo! ¡Yo! 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 ¡Comprando! ¡Muy bien! ¿Es eso? ¡Un aplauso para él! ¡Muy bien! ¡Es eso! ¡Un aplauso para él! ¡Muy bien! 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 ¿Dónde vas a colocar las clases? Hay tres. Vamos a botar con... ¡Mano alzada! Sin gritar. ¡Mano alzada! Es decir, se bajan las manos. ¡Bajan las manos! ¡Claro, y luego levantamos! Yo voy diciendo es que... Que le guste este por levantar la mano. Este levanta la mano. Se bota una vez, ¿eh? Pero solo podéis levantar la mano en un cartel. No en los tres. Ven, a ver cuál ponéis. Este primero. ¿A quién le gusta? Ay, pues hay más luz. A mí. No voy. ¿Nadie? Juan. Este. ¡Muy bien! ¡Hola, buenos días! ¿Y este? ¡Ay! La chica es muy bonita. Pues se lo deje a la profesora y lo colocamos a la clase, ¿vale? Y nada, bueno, espero que haya pasado un momento bueno. ¡En cuatro! A ver si no, pues en la parte... ¡En cuatro! ¡En cuatro! ¡En cuatro! María José Herrera es la psicóloga del Centro de Información a la Mujer. Le agradecemos que nos atienda. ¡Buenos días! Bueno, vamos a comentar qué actividad se está desarrollando con los niños y niñas. Bueno, ¿cómo se organiza, por ejemplo, este tipo de talleres? Pues los talleres que se están llevando a cabo son talleres de coeducación, que vienen en la programación del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Son talleres que van enfocados sobre todo al alumnado, bueno, de infantil y de primaria. Se ha comenzado con los coles de... bueno, o sea, se comenzó ayer en el Colegio de la Huerta, con alumnos, el alumnado, alumnos y alumnas de cinco añitos. Y ahora se está... bueno, hoy se está... estamos en el Colegio del Rocío y el martes que viene se dará en el Colegio de Matalascaña. Todos, ahora mismo, las clases son de infantil. ¿Cómo se están... bueno, qué estamos haciendo? Bueno, actividades, dinámicas, sobre los estereotipos, los roles de género... un poquito para concienciar a esta población, que muchas veces eso, nos hemos centrado sobre todo siempre cuando se hacen este tipo de actividades, es como de adolescentes, adultos, pero hemos pensado que, bueno, para el Día de la Mujer, para este mes tan importante, de hacerles ver la importancia que tiene el rol de la mujer, tanto en profesiones, en, bueno, en todo tipo de actos, ¿no? Y la importancia que tiene es sentar unas bases en este colectivo tan pequeñito, ¿no? Y que ya vayan con esa base tan fuerte desde pequeñín. Entonces, bueno... Te iba a preguntar, ¿qué te está llamando la atención de los talleres, en cuanto a su comportamiento, sus reacciones? Yo los veo muy participativos, por ejemplo. Sí, están siendo muy participativos. Los niños y las niñas están siendo muy participativos. Me llama la atención de que, oye, hay conciencia. Vamos... Se ve que se están haciendo las cosas medianamente bien porque, aunque queda mucho por trabajar, ¿no? Y por hacer con todos ellos y todas ellas, pero tienen conciencia ya. Entonces, eso es muy bueno. Tanto en profesiones, esto de que hay profesiones muy estereotipadas, ¿no? Tipo de peluquería, a lo mejor. O la profesión, a lo mejor, de las ingenierías, que son mucho enfocadas de hombres, ¿no? Pues ya hay muchas chicas, oye, pues yo quiero ser ingeniera. Oye, pues yo, en chico, yo quiero ser peluquero. Y se está viendo como que hay ya más conciencia de que no pasa nada, de que todo es normal, que tanto chicos como chicas pueden estar en... Entonces, bueno, veo que están muy participativas todo el alumnado y eso es bueno, es bueno. Muy bien. Bueno, no te robamos más tiempo. María José Herrera, psicóloga del Centro de Información a la Mujer de Almonte. Muchas gracias y te dejamos que sigas con tu actividad. Gracias, gracias a vosotros. Soy Elizabeth, mi colorón favorito del morado. ¿Y qué quieres ser de mayor? Me gusta mucho volar en avión. ¿Y algo que no te guste? ¿Alguna comida que diga, esto no me gusta nada? Me gusta mucho la cebolla. Venga, compañero. Y me gusta mucho los caballos. Rosa. Y me gusta montar a caballo. Y no me gustan los locitos. Favorito es el rojo. Y cuando no sea de grande me gusta ser futbolista. Y no me gusta el favorito de sport. ¿Y qué quieres ser de mayor? Futbolista. Ah, futbolista. ¿Señó? 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 Gracias.